Muy buenas a todos los que dicen que estamos chicos en Natural Disaster y vamos a sobrevivir a desastres naturales que de sobre trata ahí chicos Madre mía, vamos camino del reto de las mil victorias como ya dije, a ver si conseguimos alguna victoria esta vez, vale Que llevábamos, bueno estamos muy cerca eso si de las 800, estamos muy muy cerca de 800 Y no se que habrá tocado de desastre natural en este mapa, pero vamos a votar el siguiente que va a ser aquel, vale Yo al menos, bueno, hago uso de mi voto que para eso puedo votar Y a ver que toca en este mapa, lo que voy a hacer es sentarme aquí, se puede sentar uno aquí o no se puede sentar uno aquí Y para que ponéis esto si no se puede sentar uno aquí, estimadores Pero por qué, lluvia ácida, lluvia ácida, lluvia ácida Uy uy uy, que no hace falta que nos reventemos, no hace falta que nos reventemos, que eso duele, eso pica, eso molesta Eso nos va a quitar más vida, eso que la lluvia ácida Vale, pues mira, yo me voy a meter aquí debajo que es un poco más inteligente hacer esto, ¿no? Que aquí me da Oye, a ver, compañero, ¿qué tal? Oye, ¿por qué me da ahí? Me meto debajo del sobaquillo de la estatua El sobaquillo me salva El sobaquillo me salva Jejeje El sobaquete El sobaquete de la estatua me va a salvar a mí Eh, me estoy yendo pa'lante, que me estoy yendo pa'lante ¿Por qué? ¿Por qué me he ido pa'lante? Creo que es por... No, mi zarandeo no Compañero, tío, de verdad Que quieras estar conmigo lo veo perfecto Pero que me quites el sitio O sea, hola, búscate tu sitio, ¿no? Madre mía Oye, la gente como está, ¿eh? Me roban el sitio Flipa, colega Bueno, vamos a ver Oye, buen sitio por eso, ¿eh? Porque primero tiene que romperse lo de arriba Y luego debería de romperse la estatua Tienes como una doble capa de protección El árbol también está bien Porque tiene muchas... ¿Veis? Como aquí una capita Luego otra fila, otra... El árbol es muy bueno Pero te puede dar en diagonal Oh, oh Y ese hombre ha caído Eso es el karma Ha caído debajo del brazo de este A ver, como la lluvia ácida cae un poco de lado Aquí creo que me está protegiendo ¡Eh! Me ha dado, me ha dado, me ha dado A ver, a ver, a ver, a ver Uh, 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 lo he oído, lo he oído, chaval Mira la estatua Acaba de romperse la estatua, ¿eh? Y hemos sobrevivido, chicos Vamos a ver cuántas victorias llevo Y de ser posible... A ver si llegamos a 800 rapidísimo A ver si gano todas las de hoy Cosa que dudo No sé por qué, pero dudo ganar todas las de hoy No tengo ni idea A ver, lo de 730 es mentira Tengo más Vale, de momento vamos a ir a ese mapa Que he votado solamente yo Vale, si voto solo yo iremos a ese mapa Hombre, 794 Vale No creo que dé tiempo a hacer 6 partidas Pero tampoco creo que de 6 gane 6 Bueno, con esta 7 de 7 No creo que gane 7 seguidas, la verdad No sé, siempre pasan cosas que no... ¡Hacker! ¡Hacker! ¡Hacker, hijo de mi alma! ¡Otro hacker! Chicos, dos hackers, chaval Vale, el X no sé qué Vamos a verlo Su nombre Vamos a ver su nombre Y lo vamos a reportar Porque no puede ser El pedazo de hacker que hay Y no hay uno o dos Hay varios, creo Creo que hay más de dos incluso Vale, dejadme subir, por favor Quiero ver esos hackers, tío Ajá Vale Tentación 2 Vale, ese es hacker Que lo acabamos de ver, eh Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Denunciar abuso Uso de teleport En Natural disaster Abuso de trampas y errores Enviar Enviado Y luego había otro Muy amarillito él Luego había otro Muy amarillito él Demasiado amarillito Que creo que es este, sí Es el Mr. Van Budi Este de aquí Es este de aquí Es ese hombre de ahí Esos tienen hack Y no sé yo si esta también tendrá Esa ya no la he visto Pero a estos Sí que los he visto Iba de amarillito Vale, he muerto Me da igual Espero que haya caído ellos también ¿Veis cómo no iba a conseguir más victorias? Míralo Este... ¿Ves? ¿Ves? ¿Habéis visto? Ya está Venga Denunciar abuso Uso de trampa Teleport En Natural Disaster Y abuso de Trampa Chicos Los nombres ya los estáis viendo Los podéis reportar vosotros también Y... Bueno, ahí los tenéis ¿Vale? O sea, ahí los tenéis El tío no es tramposo No La madre que lo parió Que encima creo que se ha vuelto a ir al mapa ¿Vale? Que es que creo que se ha vuelto Sí, se ha vuelto a teleportar al mapa Madre mía ¿Qué trampas? De verdad Eh... Mensaje directo para Roblox Por favor La... Los reportes Por hacks, trampas y cosas Por favor De verdad Caparlos a muerte Comprobar que es verdad Obviamente Tenéis que comprobar que es verdad Pero por favor Caparlos a muerte Tío O sea Flipante Míralo Está allí el amarillo Es que está allí Es que está allí, tío Esto es impresionante Esos dos Mira Y se teleporta a esa persona Se está teleportando a esa persona Y tío Y ya se... Madre mía Y se ha teleportado a otro sitio Que no le ha dado tiempo ni a llegar No le ha dado ni tiempo a llegar Míralo, míralo, míralo Encima del cohete Cómo se ha teleportado Qué tramposo, tío Qué trampas Eh Vale, no Ese está al menos saltando con el globo Que se puede estar trabando perfectamente como yo Sí, se puede estar trabando como yo aquí Míralo, míralo, míralo Y este también, eh El Adam no sé qué Acabo de verlo a este Míralo Cuidado con este Que me da a mí la espina El Adam no sé qué Eh, se ha puesto muy en el suelo Muy rápido, ¿no? Vale, vamos a ir a él Vamos a empujarle un poco A ver si hace tele por algún otro sitio Yo compruebo Si, ¿sabes? Si son o no son Rayos, 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 rayos Vale, se va para abajo Voy a ponerle un poco nervioso Para ver si se menea y se va rápido O qué Vale, se esconde por aquí A ver, Adam Demuéstrame si eres o no eres A ver Demuéstramelo, compañero Te pongo aquí un poco nervioso Pero habéis podido ver todo el mundo Cómo hay hackers ahí a tope, eh Venga, teleportate a alguien Y demuéstralo O tú no eres Si lo es, terminará haciéndolo Tranquilos, eh Que siempre que sospecho Normalmente Acierto Este tengo dudas, ¿vale? Este no tengo yo la certeza para nada Pero los dos que he reportado, sí Es impresionante Espero que Roblox de verdad Tome medidas muy serias Contra este tipo de gente Porque estropean los juegos ¿Qué necesidad tenemos de ver aquí? Dos personas haciendo un montón de trampas, ¿vale? Y cuando el resto estamos aquí jugando Pues cada uno con sus... Con sus armas, o sea El que tenga el globo con el globo El que tenga la manzana con la manzana Y... Pero tío, con hacks, ¿en serio? No, no mola Quita, bicho Quita Venga Úsalos, úsalos Úsalos Te voy a ver en la torre Usarlos, si los tienes Así que no te preocupes Te veré Te veré por la torre Bueno Vamos a dejarlo en paz Porque a lo mejor realmente no tiene Y eso Mirad, mirad el chico de allí ¿Veis el que está ahí en el agua? Ese tiene Míralo, míralo Se cae al agua ¡Mira cómo vuela! ¡Mira cómo vuela! ¡Mira cómo vuela, tío! Roblox, por favor, de verdad Haced algo Es que no sé Esto no se tiene que tolerar Ni se puede tolerar Madre mía Míralo, míralo Creo que está... Ah, no, ese no es Míralo, sube No, ese tampoco es Es que es impresionante Mira, está en el mapa Está en el mapa ya Está ya en el mapa Está en el mapa El tío Madre mía Chicos, yo ya los he reportado Ya lo habéis visto En pleno vídeo A mí me da igual Yo lo reparto En pleno vídeo reporto Es que me da igual A mí estar en vídeo o no Prefiero reportarlos incluso en vídeo Míralo, ya se ha hecho tepe a la estatua Míralo Ahora vuelve aquí abajo Y míralo, eh Ya ha desaparecido En la estatua está Míralo Míralo Cómo está en la estatua ya Cómo ha aparecido en la estatua Mira, y este también Ese también lo es Este Este El Mortec Tiene pinta también de serlo totalmente, eh Tiene toda la pinta también de serlo el Mortec este, eh Vale, está por aquí Voy a seguirle a él A ver qué pasa Lo hace muy disimuladamente, creo él, eh Creo que lo hace muy disimuladamente Bueno, me da igual hasta morir, chaval Yo con tal de demostrar Que la gente de verdad Está usando trampas Y que a Roblo le sirva Para reportarlos de por vida Con eso, o al menos, tío Un castigo de meterle tres meses De suspensión en la cuenta Es que no sé Cómo me indigna que haya hackers, tío En los juegos ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el hombre ese? Te lo voy a poner yo Míralo, está aquí el Mortec este Venga, sal de aquí Sal de aquí Es que tampoco quiero meterme aquí Porque os vuelvo locos a vosotros Y no tenéis culpa de nada tampoco Entonces yo voy a coger Me voy a poner por aquí protegido A ver, el viento viene en esta dirección Vale Ay, chicos ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, sí Reportarlo Muchos me decís que no sirve de nada reportar Bueno Si no reportáis Seguro que no sirve de nada Que cada uno es libre El que quiera reportar bien Y el que no, no Cada uno es libre de hacerlo Yo al menos lo hago Quiero mantener Una comunidad de Roblox sana Y yo reporto Es que no se puede tolerar eso Hombre ¡Venga, hasta luego! Y morí Así es la vida de Justa conmigo, chicos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Increíble Tú, los trampas Pues bueno, lo que vamos a hacer es dejar el vídeo ya por aquí Porque paso de seguir jugando con hackers Y nada Espero que lo hayáis pasado bien Espero que, bueno Que queráis ser también justos Y poner a Roblox Una comunidad limpia Y no tolerar estas cosas Y nada, chicos Que nos vemos en siguientes videitos Chao, chao